Ah, he dado sin querer al botón de estar y se ha guardado el vídeo Bueno, pues nos da para otro capitulito ¡Eh! Otro con casco, tío Bueno, polvo cachanqueo, hombre, te voy a mirar la hora Vale Esa escalera, tío, no se puede... Tengo curiosidad El camino es por aquí, tiene pinta de que sea por ahí Pero, o bueno, o ahí, porque hay una tabla que conduce... Que conduce arriba Ah, no, pues estábamos en otra habitación Pero yo estoy ya mareado Esta es la habitación primera donde matamos a todos los zombies Aquí no hay nada, pues nada, pues... Vamos a subir Mira este No hay balita Ah, bueno, no, la primera zona no se podía acceder a esa escalera Hostia, sí se puede Pero no hay nada, ¿no? No yo veo nada Pues vamos otra vez Pues nada Vamos a meter Sí Recargando Vamos a recargar con la bala Ya tenemos el cargado completo Pues no sé ¿Dónde ir? Vale, se mira como el cedilla a los cristales, tío Vale, más balita Menos más Poco, si no Vale, el camino es por ahí Pero vamos a registrar primero Hostia No viene nadie Es que cuando escucho el ruido para atrás No quiero que... Mira, vamos a riñar Cuando escucho el ruido para atrás me asusto Porque a ver si me va a dar un susto Vale Pues nada, pues aquí no... Gran cosa Necesito una llave ¡Eh! Hostia, ¿lo ves? Me asusto, tío Que estaba aquí Ya la... La gilipuerta A ver si me asoma así No La llave tiene que estar ya, tío Porque ya ha registrado Lo hemos registrado todo ¿Verdad, Fernando? Vale Ahí, como podréis ver... Bueno, escuchar Hay un zombi ahí al lado ¡Madre mía! Ahí está Me ha cargado A ver dónde está la llave Dichosa Si no está muy... Muy escondida Vamos a registrarlo todo en parte En orden Esta no se podía Aquí no hay nada Pues ya está Aquí ya sabemos que no hay nada Frigorífico Joder ¿Cómo se me acerca la cara? Que no sé Se extiende la salud llena, ¿no? Espérate, hay que cerrar La nevera Para que no se ponga el queso blandito ¿Qué onda? Esto es una novedad Otra llave Yo veo mejor el arma... Cimetromática Te lo cague de un disparo en la cabeza Ahí, la banderita de Estados Unidos Que nos parte Hay llave, 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 llave A ver qué hay aquí Pero esas llaves No eran del otro lado O se gastarán las llaves Y serán Solamente para una puerta Porque si no vaya putada, ¿no? Digo No me lo puedo creer, tío ¿Por qué no lo hubiese gastado aquí? O será por el ascenso a lo mejor Y me estoy yo empeorando allá No puede ser ¿Dónde va ese? ¿Lo ves? Con este arma es que... Un disparo en la cabeza Ah, mira, otra llave Vale Por visto las llaves tienen un uso Aquí no habrá nada No No Ahí le da pata toda vez Más bala Pues sí Mira, da como me meto la cabeza Que no me pica A ver, mon Que no me vea ahí Pero estoy sudando a la frente Será por aquí Pero vamos a ver qué hay Yo tengo curiosidad por Qué hay en la puerta esa, tío No, no puede pasar en serio ¿Sí? Solo que me metiste de susto ¿Te imaginas? Toma, por tonta Anda Caray Menuda manera de acabar Uh, arma nueva Voy a cambiar este arma Que no me gusta mucho Hostia, está la Thompson A4 me pongo ahí el hombre Y se vería así Está la típica Thompson De la segunda guerra Si no, que no casté arma Es que no ha dado ningún juego De la segunda guerra mundial Pues vámonos para el ascenso Ahí está No, 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 no ¿Qué le tengo en la iglesia? Sí, sorry No, 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 no No, nunca Flares El ascenso No se abre Vale Yo me estaba esperando la típica Típica hora de la zombie Esta puerta no se abrirá Esta puerta sí se debe ir porque es la única ¿Esto qué? Creo que a esto se refería Emily Tengo que activar cada uno por separado Pero antes de nada buscaré una forma de bajar Mira este Joder Cuidado de moverte, ¿no? Va Paso de gastar balas, ¿eh? Vamos a cambiar la Thompson Tengo que ganar yo de escuchar la... Que a mí el vídeo de la Thompson me encanta Vamos a escuchar la B Ah, no tiene... Guau, coño Ah, no, que es de... Es de bala por bala Ay, perdón Es de bala por bala, tío Si no me gusta nada, tío Lo suyo es... Típico de la Thompson, tío Incluso no es el mismo sonido, creo Suenan iguales las armas Bueno, no Este es más grave Punto de control Y yo Le va tu Gonzalo Vale, vamos a subir Voy a probar más... Más balitas Sí Vale, pues más balitas Ahí está Esta puerta no se abrirá Vale, pues tú Una zona de farmeo de cargadores Nada más Ahí habrá que insertar una tarjeta Bueno, allí también se ve una tarjeta allí Tarjeta rota, tarjeta roja Que supuestamente... No sé si la tendré o para qué buscarla Porque ya está Qué sorpresa Otra puerta que necesita una llave La tengo Bueno, voy a buscarla Vale Pues nada, lo que he dicho Oh Espérate Sí, vuélvete Vuelvete Está muerto, ¿no? Vamos a ver... Vamos a matar a todos los que están aquí Vale Cargando Ahí está Ya está Vamos a ver ya Si nos encontramos cerca Son cosas mías O esto está lleno de soldados muertos Es cosa tuya Anda Una tarjeta llave Y además un arma Para mí todo Ve que me la tonso que no vale para nada Hostia, esta es la típica arma de... Anda que no hago yo partida Creo que esta arma está en el modo de Warfare 3, ¿no? Creo que sí Yo es que los nombres de las armas Nunca me los aprendo Salvo las dos, tres más famosas La 47, la Thompson Como la de antes Esto no sé si se llama... P90, ¿puede ser? No lo sé, ¿eh? Estoy diciéndolo por decir No lo sé, ni tengo ni idea Pero... Su fusil creo que es Hostia, qué guapo, tío La mira Qué guapo, tío Bueno, pues ya hemos contado la tarjetita Un 400 A ver cómo dispara ¡Uh! Me gusta Esta arma me gusta Para oleada grande Y vamos a probarla ahora A ver Si hay zombie Vale, a ver por todos lados Qué muralos la mira, tío Yo creo que es mejor un disparate Desde la... Desde la cadera Es muy raro, tío Espérate, tiene que haber aquí ¿No se abre? Qué raro, ¿no? Si me pone ahí el amarillo Bueno, pues no se abrirá Espérate, aquí cabía Vale, esta es la zona Donde hemos matado a los... Creo que puedo bajar por aquí Sí, pero voy a explorar antes Porque siempre te encuentro Todas estas cositas ¿Cuántas bajas? 500 Pues si me dan muchas balas Significa Que van a venir aquí Puto de control Supuestamente La tarjeta que tengo Servirá... No, no se abre Servirá para... Con esta... Esa... Qué de bala, tío Me he dado Vale, aquí es Tengo que activar estos generadores Muy raro, el punto Esto es un disparador de la cadera La cadera, mamá La distancia Se sabe más o menos Más rápido No tiene que estar tú apuntando No, venga Dime que puedo... No, tengo que dar la vuelta, tío No, pues ahí no hay nada Dime que sí, ¿no? Se puede, ¿no? Vamos Ah, son palancas No, vale que me prepare ¡Hijote! ¡Uy, no! Aquí vienen ¡No! ¿Por dónde? Guay Yo estoy mareado Espérate, espérate No, tío ¡Ocha, cabrón! ¡Qué susto me ha metido! Tío, puta Con perdón de la palabrota Pero es el susto No soy yo ¡Qué susto, tío! Me estoy ya gateado Así me han dado muchas balas Te muertes, tío Te pasan las piernas Madre mía Te cero, no te he visto, chavalín Otro ojo de la 542 El fuego te pone alguna vez en trance, ¿eh? No se sabe entre la musiquita esta El demonio Y los zombies que no saben si se va a padecer por la derecha, izquierda Arriba, abajo Que sirva con las gafas de realidad virtual Iván 2 Iván 2 Que por cierto El recién EVVII, la UVR Es espectacular el juego ese cuando se ve Para las UVR Espectacular, ¿verdad? Ya no pasáis Tanto con UVR como sin UVR Y es impresionante Para mí es el mejor juego de las UVR que hay ahora mismo Después el segundo Solo uno más Mi segundo preferido es el... Creo que un exclusivo de la Play Y hay más Que se llama, no sé qué, Bloody... Ah, pero ese tiene No sé cómo se llama Está muy guapo el juego Y el tercero va a mi jefe, el Arizona Está muy bien este juego Para los que le guste la temática al zombie De nada He hecho Ahora tengo que aclarar a la salida Hay demasiados para seguir luchando La salida, ¿cuál es? ¿Un compañero? ¿Será esa, no? ¡Uy! ¡Tus mulas todas! ¡Eh! ¿Qué me ha dado? Por ahí ¿No él ha salido por ahí? No me diga eso No Estoy nervioso, tío Le va a salir zombie Arra la tabla, tío Y no voy a saber cuál es la salida Ya si me suban Si me suban las manos Es que porque estoy nervioso Uy Que repito Ustedes lo veréis aquí En la pantalla grabada Con un monográfico De miel y demás Pero es que En las gafas Otro mundo Es otro mundo diferente Dime que es por ahí Sí ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que cerrar la puerta ¿Dónde coño está el control? ¡No! ¡Qué controla! Ahí está ¿Se entiende? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ya está! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Qué parte, tío! ¡Por qué poco! Intentaré que no vuelva a pasar ¡Qué partecita, tío! Vamos a comer Burguesas ricas Y vida ahí rica Creo que tengo la vida llena, ¿no? ¡Ah, mira! Ya está Me he comido Te voy desde aquí Una hamburguesita Para Para que no pase hambre Ahí está ¡Qué parte, eh! Al menos para mí ¡Pero mal que tiene este arma! ¿Y cuántas balas tengo? 200 De todas las balas que teníamos Fíjate A ver, dale a la pala chiquita Está muy bien el DLC Me está gustando mucho Para costarme 2,50€ Está perfecto De rebaja Vamos, ok El precio original es 5 euros Pero vamos Por 5 euros está también muy bien El DLC, la verdad Si lo hubiese sabido antes Me lo hubiese comprado El DLC Vale Debería estar cerca De la sala de controles principal Ayer Sin querer Estaba mirando los juegos Que muchas veces ponen PlayStation Le rebaja Y descubrí este Este es el DLC Llego 2,50€ Pues mira, pomeja aún todavía, ¿sabes? Me lo pillé Y aquí lo estoy jugando Uy, este Mira la cabeza Si tenemos que poner Vale, la llave Tenemos que decir Que de un uso Tío, no hay nada, tío Tengo que acercar ¿Y esto que es una botella de agua? Me lo tiro a la cara Como si fuese muy inútil Vamos, vamos Tengo llave, colega Tengo llave No me deja Si lo has cogido, ¿no? O estoy empanado ¿Qué rollo? El que le ha metido un disparo Y sale a la puerta Pero bueno Videojuegos Y películas Llave, llave, llave Yo Yo No, no, no No, no Mira ese Espérate Si aquí existe una llave Y aquí Vale, no estoy Todos esos soldados Estos muertos Eran de la refinería Los envió Emily Antes que a nosotros Pues no se sabe Amigos míos Esto es que es una cacaba anti-7 No sé No, no sé Que de armas No entiendo mucho De juego de guerra Me encanta Aguarlo Pero aprenderme las armas No soy yo de mucho Aprenderme el nombre de las armas Esto sí Tiene pinta de Esto sí No cacaba anti-7 Esto sí Esto no sé Qué arma es No sé La verdad Yo voy a estar Con mis armas Estoy con estas armas Me han gustado mucho Y vamos a coger Amunición Estarán muertos ¿No? Aquí no hay nada Mira este Ay, qué lástima Que notas en el radio De Ah, bueno Que nos vamos ¿Esto qué es? Se necesita una mierda Pues muy bien ¿Esto es una escopeta? No A ver No Esto es una escopeta Estaría guapa, ¿no? Anda, mira esto Una escopeta Tiene que estar muy bien Más varitas No, no Como te escapa ¿Esto qué es? Uh, mira Pues esta arma Tiene buena pinta Ya, tío Se ven enormes, tío Los bichos estos Ahí, valida Ahorita Que no falte Mírame la que Nos están dando Muchas armas Muchas balas Que diga Y esta Esta arma, tío Que mira más chiquitita No me gusta más esta Ahí, espérate Vamos a recargar Y recogerla Para que Se nos llene el cargador Que este juego No son como los demás Juegos de guerra Que este juego Tira el cargador Lo tira Y aquí no hay nada Voy a levantar Sí Que estoy igual no sentado Vamos a ir para allá Donde se necesitaba una llave Bueno, me parece que había visto Una cosa Ahora sí Bueno, más sordado Unas copetas Estaría guapísimo Qué gordo Se me ve este sordado En mi pantalla Uy, le he dado Todo el botón de atrás Hostia ¿Y este arma? No, no Este, este ¿Y este pepino? Ah, esto es una escopeta Esto es una escopeta Señores Claro, sí Sí Varios tiros de escopeta Por más de lujo Ya está Ya tenemos escopeta Ah, pasado luego, señor Vamos a probar Así digo yo Qué cañón tiene esto, ¿no? Para metérselo ahí En toda la boca Las manos Qué uñas más sanas tengo Vamos a ver Ahí está Ábrete, ¿no? Empezamos Va a la escopeta Cuando tengo 43 Pues eso lo vamos a usar Bueno, vamos a usar Una VO2 Para ver Cómo es Esto, cómo es Vale Voy a echar control Punto de control Liam, ¿me recibe? Veo que el sistema de control Está operativo Buen trabajo Sí Fue pan comido Espero que tenga Mi vehículo preparado Ese ruido va a atraer A todos los cabrones Que sigan por aquí Todo está listo Para la evacuación Solo tiene que salir Al exterior Estoy abriendo las puertas Diríjese a la compuerta 1 Tiene que estar a su izquierda Cuidado Allí habrá enemigos Intente atraer a todos Los que pueda Los liquidaremos En cuanto usted esté a salvo ¿Qué? No voy a jugar al gato Y al ratón Con esos cerdos Sáqueme de aquí Punto joder Cuide su lenguaje Vale Pues vaya a las compuertas De todas formas Ya le están siguiendo Corto Cuide su lenguaje ¿Sabes? Como ella no está Bueno La escopeta está mucheta Como podéis ver Me cago Voy a jugar al gato Hostia Fuera Bicho Vamos a utilizar Eh, eh ¿Dónde vas tú? ¿Para allá? Hostia No sé por qué en este En este No hay granada En el Madre mía Escopeta, ¿no? Vale Me está atacando por las patas Me va a dar susto, ¿no? Yo, yo, yo Espérate Aquí creo que va a salir Un zombie infinito No No Vale No es por aquí ¿Por dónde es? Por ahí Tiene que ser Vamos capado aquí Vale Parece que es por aquí Parece, parece Vives atrás No Paso Esto parece una compuerta Sí Bajaré por aquí Hostia Me ha asustado, tío Esto es un silo, ¿no? ¿Dónde va tú, compadre? Ay Vale El puto de control Se ha guardado El juego ahora mismo Se me ve oscurísimo, tío Ay ¿Quién me ha atacado ¿Dónde es? ¿Qué laberinto es esto, tío? Sí Por ahí Ahí está Vamos, vamos A ver Tú te vas a morir con estilo Ahí está Un puto de control Venga, tío Quiero salir de aquí ¿No me estás persiguiendo? Sí ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Este? Emily ¿Dónde está mi transporte? Eso digo yo Emily Lo siento, Liam ¿Qué? ¿Lo siento? No, no, no Por favor Me lo debe Vamos Ya viene Está demasiado alto Y no No sé nadar Por favor, Emily Joder, qué trance, tío No, no No Hostia Qué guapada, tío Y aquí acaba Uy, sí, sí, sí Qué mala pita Sí, señor No sé Es que Seis equipos Tantos soldados buenos Solo espero que No, señor No Claro que no Sí, señor Entendido Corta Corta ¿Para qué acaba? Hostia, vaya jugarreta que nos han hecho la Emily esa, tío Vaya jugarreta, tío Pues bueno, aquí tiene pinta de que se va a acabar, ¿no? Puede abrir Tiene toda la pinta Pues digo Bueno, por dos litros y medio, incluso cinco euros El DLC está guapísimo Para los que les guste la temática zombie en VR El DLC está muy bien ¡Hasta luego!